Bajó 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 ¿Vale? Esto me ayudó hace 10 años ¿Vale? 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 Me pongo nervioso Están todas mis familias En la ventura de este olán en la familia de César mi niña mi mamá Pasa a mi abuelo y me lo van a... A la gente agradecer infinita agradecer porque me han esperado tanta gente la verdad que estaba muy felice disculpen disculpen la gente cada uno está en medio y cómodo quiero agradecer a todos los alas a Juan a los demás a los demás a Gonzalo cuando también me dio la mano a la intendente que me ayudó en el primer momento y a todos los amigos que hicieron que hicieron esto en realidad y nada a disfrutar y a los padres que gusta el producto y acá te doy con mi amada bueno gracias gracias por compartir con nosotros hace muchos años entre que pasó la vida crecimos crecimos juntos gracias a Dios y estamos juntos en esto y bueno agradecer a todo el equipo de trabajo de ARAZAN veterinarios veterinaria los chicos que trabajaron conmigo y bueno les da gracias y que disfruten ahí lo tienen a los Nachos para todos y en instante vamos a venir con la venta de los hijos del caballo que se están presentando en este momento y a los terminadores los que están como para correr el padre de los muchos productos que trabajaremos a la venta en algunos momentos ahí lo tienen a César y a los trato y a los Nachos en impecables condiciones en impecables condiciones se presenta don Nachos para todos un fuerte aplauso nos despedimos al padre de los papi la número uno del catálogo extra hembra de Pelaje Alassan nacida el 10 de agosto de 2015 hija de la trencita y don Nacho la trencita ganadora clásica en Formosa Entre Ríos Santa Fe corriente señores ahí lo tienen a la hija de la trencita con don Nacho la número uno del catálogo para arrancar el remate siete mil pesos redondos tengo y que me diga los ocho para cualquiera ocho mil ocho mil nueve mil nueve mil y diez diez y once once mil y doce ¿cuánto vos? diez mil pesos redondos tengo y que me diga los once para cualquiera dieciséis diecisiete 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 dieciocho es barata arranqué barato nada más dieciocho diecinueve diecinueve veinte mil veinte mil que sí o que sí veinte mil y veintiuno veintiuno y veintiuno veintiuno redondos tengo un fuerte aplauso para la primer botraja que se remata de la NASA veintiuno la una y la ven veintiuno a las dos y se va veintiuno por nadie seguro que no veintiun mil redondos y la vendí para la primer mesa el ara con goceo un fuerte aplauso y los ara se siguen apoyando señores un fuerte aplauso para la primer botranca rematada de la NASA ahí la tienen a esta hembra nacida el nueve de agosto de dos mil quince para que me digan que vale cuánto con el número dos en el catálogo señores la isla de una imposible una de las más visitadas en la tarde ocho mil y nueve mil nueve mil y diez diez mil redondos tengo y once para cualquiera once mil y doce mil doce mil trece mil trece mil y catorce catorce y quince catorce y quince quince y dieciséis 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 redondos diecisiete mil redondos tengo a la unirabel diecisiete mil redondos tengo las dos y se va dieciocho mil por nadie todos callados quien me habló diecisiete mil diez pesos redondos 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 y la vendí a Lara el revanso se va la número dos del catálogo un fuerte aplauso para otro que no deja de apoyar miren que presencia y actitud tiene el número tres del catálogo para que me digan que vale cuantos señores siete mil redondos tengo y ocho mil ocho mil y nueve mil nueve mil y diez diez y once mil once mil y doce mil para usted doce mil que si o que si que me diga usted once mil redondos tengo y va once mil redondos tengo un regalo para que lo lleven al hermano de demonio once mil redondos tengo y que me digo los doce para cualquiera once mil redondos tengo y que me digo doce a la unirabendo quince mil redondos tengo las dos y se va dieciséis mil dieciséis dieciséis diecisiete al hombre 17 por nadie seguro que no dieciséis mil pesos lo arranca y se lo aburucuyá es tú el pobrecito se lo lleva un fuerte aplauso al hermano de demonio el número tres del catálogo impecable el número cuatro del catálogo si señor nada más que un año y medio por eso digo que miren los nacimientos nada más que un año y medio para tan buen físico como el número cuatro del catálogo y tan bien estructurado para arrancarlo que me digan que vale cuánto si no hay los veinticinco veintitrés veintimila una planta y cerca para que no me digan a todos diecinueve dieciocho diecinueve dieciocho diecinueve diecinueve ¿qué te dice? levantame la mano si querés diecinueve mil redondos tengo y que me digo veinte para cualquiera diecinueve mil redondos tengo a la unirabendo diecinueve mil redondos tengo los doy se va diecinueve mil eso y lo recorrió todos los portillos a Joremosa la más visitada del remate la arranco en lo que me digan veinte veinte mil como poco diez mil pesos redondos tengo para trabajar diez mil pesos redondos tengo y once mil once mil y doce mil doce mil y trece mil quince mil y dieciséis voy con todo quince mil y dieciséis que si o que si señor atrás dieciséis para usted dieciséis que si o que si veinte mil veinte mil y veintiuno veinte mil y veintiuno veinte mil y veintiuno veintiuno y veintiuno veintiuno y veintiuno veintiuno y veintiuno veintiuno redondos tengo a la unirabendo 22.000 por nadie todos callados me crié junto con el hombre que va a comprar la número 5 el señor Paco El Turrasto se eleva la número 5 del catálogo un aplauso fuerte también para él una hembra grande y bien desarrollada por su corta edad la hija de la petitera para que nos curten los cruzamientos de los puros con los cuartos de villa ahí la tiene una hembra que te roba la plata del bolsillo la hija de la petitera con don Nacho para que me digan que vale 10.000 pesos redondos tengo y 11.000 11.000 para cualquiera ya 11.000, 11.000 y 12.000 12.000 y 13.000 señor atrás 13.000 y 14 para cualquiera 17.000, 17.000 señor atrás 17.000 para cualquiera 16.000 redondos tengo abajo y abajo 17.000 redondos tengo a la 1 y la vendo 17.000 redondos tengo a la 2 y se va 18.000 por nadie, todos callados 17.000 pesos redondos y la vendí para la hija de la pepita la que tenemos para vender la número 7 del catálogo nacida el 4 de septiembre de la muerte que la vayan viendo o en físico también para la número 7 y se van terminando los productos la última, la del desquite para que me vayan diciendo que vale 11.000, 11.000 y 12.000 11.000 y 12.000 usted que la arrancó 13.000 redondos tengo a la 1 y la vendo 13.000 redondos tengo a la 2 y se va 14.000 por nadie y acá está el regalo de la noche 14.000 por nadie y a usted que la arrancó se quiere una postura más 14.000 por nadie todos callados 13.000 pesos redondos y la regalé a la hija de la pepita con don Nacho a Villa Guillermina se va al estudo y a Norma un fuerte aplauso para los muchachos así me gusta la número 8 del catálogo en caso que a alguno le interese hay 10.000 pesos las cuantas por ellas señores hay 10.000 siempre con las mismas condiciones está habilitada en caso que quiera para correr la polla todas las mismas condiciones hay 10.000 pesos las cuantas por ellas señores hay 10.000 pesos las cuantas por la número 8 del catálogo 8.500 pesos tengo y que me dijo 9.000 para cualquiera arriba ya 8.500 pesos tengo y que me dijo 9.000 9.000 9.500 pesos tengo y 10 señores 11.000 redondos tengo y va 11.000 redondos tengo y la venda 11.000 redondos tengo la 1 y la venda 11.000 redondos tengo la 2 y se va 11.500 pesos por nadie no 11.000 pesos redondos 11.000 y la vendí el señor Claudio Leandro García se lleva la número 8 del catálogo lo único que se va a hacer se van a vender los detestes de 2 misiles en 14 cuantas las mismas condiciones los recibimos 2 misiles en impecables condiciones con un fuerte aplauso señores el padre de todos los productos que vamos a vender por atrás muy bien presentado mucha sanidad muerta 7.000 redondos tengo para arrancar la IVA 7.000 redondos tengo y que me digo los 8 para cualquiera 7.000 y 8.000 11.000 pesos por nadie todos callados 11.000 11.000 y 12.000 12.000 y 13.000 señor atrás 12.000 y 13.000 13.000 levante la mano que no lo veo sino de acá 12.000 redondos 10.000 pesos por nadie todos callados 12.000 pesos redondos 12.000 y la vendí el ala el revanso se lleva el segundo producto de la noche que es el hijo de Don Misil y la Carmencita que en este momento sale a la venta para que me digan que vale cuántos señores el número 2 del catálogo si no hay los 15 13 12.000 una plata 7.500 está por igual a una lo vendo 7.500 pesos el nombre de Sobrera Tram 7.000 7.000 pesos por nadie todos callados 7.500 pesos 500 y lo vendí Ezequiel Castro se lo lleva señores el número 1 del catálogo señores el hijo de Don Misil con la yaya vista que te roba la plata del bolsillo y lo digo de verdad 5.000 pesos redondos tengo para arrancarlo y va 5.000 pesos redondos tengo y que me digan los 5.000 para que si aunque sí 9.000 señor de Sobrero usted 9.000 y 9.500 Juan 9.500 que si aunque sí 9.500 pesos tengo y 10 10.000 y 10.500 10.000 y 10.500 10.500 y 11.000 10.500 y 11.000 11.500 va con Juan 11.000 redondos tengo y que me digo 500 para cualquiera blanco go 11.000 redondos tengo y que me digan los 11.500 para seguirlo acá 11.000 redondos tengo la 1 y lo vendo 11.000 redondos tengo la 2 y se va 11.000 pesos por el hombre que corrió todo lo destrita el señor de Sombrero se lo lleva el pico blanco que tienen en este momento a la venta para que me digan que vale cuánto el hijo de la goleadora con dos misiles el número 4 del catálogo para que me vayan diciendo cuánto vale si no hay los 15 acuérdense que este es el más visitado de la tarde 7.500 pesos tengo es que me digo 8.000 bajo acá 7.500 pesos tengo por el hijo de la goleadora 9.000 pesos por nadie seguro que no está por vos 8.500 a la 1 y lo vendo 8.500 a la 2 y se va 9.000 pesos por nadie todos callados 8.500 pesos y lo vendo 8.500 para arrancarlo rápido que me vayan diciendo quedan 3 productos nada más y después vamos a hacer algunos remates de los clásicos según me anunciaría para arrancarlo rápido cuánto vale si no hay los 12 11.000 10.000 una plata ahí cerca para que no me dejen hablar hay 10.000 pesos en la cuota por el señores hay 10.000 pesos en la cuota lo que me digan siempre el mismo sistema el primero que levanta la mano le tomo 5.000 pesos tengo y 5.500 9.500 10.000 10.500 10.500 10.500 10.500 y 11.000 11.000 que si o que si 11.000 11.500 11.500 y 12.000 permiso 12.000 11.500 pesos tengo y que me diga los 12.000 11.500 pesos tengo 12.000 pesos por nadie todos callados 11.500 y lo vendí una hija de honor a glory la petitera es la madre del producto que se va a vender en este momento en 14 cuota el número 6 que tienen en el catálogo en este momento el hijo de la petitera con 2 misiles seguimos con los machos para que me digan que me le cuento a la gente de Sintra según usted 5.500 pesos tengo y 6 muchachos ustedes que se o que si 5.500 pesos tengo y 6 6.500 flaco atrás 6.500 como vos 6.000 pesos redondos tengo a la 1 y lo vendo 6.000 pesos redondos tengo a las 2 y se va 6.500 pesos por nadie todo acá está por el señor acá 6.500 para cualquiera de ustedes 6.500 pesos por nadie seguro que no 6.000 pesos lo arrancó y se lo lleva señores si no hay los 10 9.500 9.000 el primero que levante la mano le tomo 5.000 pesos redondos tengo para arrancar 5.000 redondos tengo para no quedarse sin un postrillo esta noche el último señores nada menos que el hijo de la magnífica lo que estoy vendiendo 5.000 pesos redondos tengo y que me digan los 5.500 para seguir para cualquiera 10.000 pesos la gente en Tucumán 9.500 pesos tengo la 1 y lo ven 9.500 pesos tengo la 2 y se va 10.000 pesos por nadie todos callados 9.500 pesos y vendí el último postrillo del remate del alas así se va señores un fuerte aplauso para todos los que han trabajado pueden subir señores para todos los presentes esta noche como hemos dicho ustedes fueron partícipes generadores de esta hermosa fiesta a la gente de la gente un fuerte aplauso para todos los presentes de manera de la fiesta para enfrentar esta hermosa fiesta en la fiesta para la palabra para la sal a la fiesta ¡Vamos! Bueno César felicitaciones por todo lo que han hecho fue seguramente un sueño cumplido porque han llegado hasta aquí en el primer remate ¿no? No estamos muy contentos doy gracias a Dios en primer lugar porque es una bendición poder llegar concluir tener el equipo la familia el equipo armado con chicos que somos nuevos nos forzamos y bueno queríamos dar lo mejor y a eso apuntamos y gracias a Dios te digo hermano que 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 pudimos lograr lo que queríamos hace 10 años como decía José el otro día es una bendición nosotros lo que intentamos y lo hicimos traer todos los productos ¿por qué? porque nosotros necesitamos la próxima vez que vendamos necesitamos superar esto superar prepararnos para lo que viene y bueno muy contentos la verdad que la colaboración de la gente la colaboración de los ALA tremendo tremendo creo en el trabajo serio y familiar que estamos haciendo tengo la fe puesta en en mi señor y y pero eso hace que la familia que esté unida que el equipo de trabajo esté unido y que trabajemos en armonía y y es es hermoso César toda una familia que está tuyo también porque bueno esto es un núcleo de personas que es una familia muy sólida y por eso creo que todas las cosas marchan bien también están todos juntos por eso el PP confía en vos vos confía en tu gente sin duda estamos unidos todos nos consultamos todos tiramos juntos y y y y y vamos a seguir y queremos seguir mejorando y y Dios es fiel felicitaciones por esto y que tengas suerte gracias hermano gracias gracias estamos en el remate de Ara San estamos con Juan Romero y con también cómo viviste esta fiesta bueno la vivimos con mucho entusiasmo porque nuestra expectativa era venir a acompañar a nuestros colegas y amigos a a esta familia que está poniendo tanto en esto porque uno bien sabe el esfuerzo que significa todo esto realmente criar un caballo poner un remate en un potillo en un remate no es fácil lleva mucho trabajo de atrás así que bueno vos lo apoyaste a él en este caso y siempre apoyando a los demás aras que están comenzando con tu ara ya que es una ara que tiene su trayectoria ¿no? si por supuesto y vuelvo a repetir apoyando a esta familia que tanto que tanto está poniendo que no es fácil porque en este caso se trata de de poner poner y poner todo pero va a dar su fruto porque esta gente tiene bien merecida porque ellos viven la pasión del turf que vivimos todos nosotros bueno Juan te agradezco por estas palabras y bueno nos estaremos viendo en tu remate ¿para cuándo tenés fecha? el último fin de semana de agosto vamos a tener fecha para nuestro remate y nuestra polla pero vuelvo a recalcar es importante estar acá con José que es un entusiasta es un apasionado de esto y que le pone muchísimo esfuerzo a todos bueno te agradecemos Juan y bueno nos estamos viendo gracias por todo bueno gracias a usted y vuelvo a agradecer a los medios que son ustedes que difunden nuestra actividad y nuestro negocio y a la gente le encanta ver todo esto plasmado en los medios de ustedes